Hola a todos, yo soy Ricardo, espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro video de Espacio Azul, en donde el Chelsea está teniendo un pequeño y merecido descanso, ya que su próximo partido es hasta el 23 de enero, para tratar de clasificarse a la final de la Carabao Cup. Así que tanto los jugadores como Mauricio Pochettino y también nosotros nos podemos tomar un pequeño descanso después de lo que fueron semanas o meses bastante exigentes mentalmente, sobre todo para Mauricio Pochettino, porque se le cuestionó bastante los resultados, se le cuestiona bastante su estilo de juego, pero afortunadamente el Chelsea en este periodo de tiempo bastante estresante logró salir de la décima posición, logramos ampliar o hacer una buena racha de victorias estando en casa, aún hay ciertas cosas que tenemos que corregir, pero el resultado pudo haber sido mucho peor, así que todo parece indicar que tendremos Mauricio Pochettino por mucho rato y espero que los jugadores sepan aprovechar bastante bien este pequeño descanso y que lo tienen bastante merecido porque se aproxima un cierre de mes bastante intenso con partidos bastante importantes. Así que ya saben que cuando el Chelsea no juega, cuando el Chelsea tiene pequeños descansos, es cuando se empiezan a filtrar más noticias. La primera de todas es que el Chelsea regresa a entrenar este miércoles, este miércoles ya terminará ese periodo de vacaciones, pero la noticia es que Christopher Nkunku podría estar de regreso entrenando en esta misma semana. Quizá no entren el día miércoles con el resto de sus compañeros, pero ¿por qué no esperara que entren un viernes, quizá un sábado? No jugaría los partidos que tenemos importantes de Carabao Cup ni de FA Cup contra el Aston Villa, pero quizá, ojalá, pueda llegar al partido de Premier League frente a Liverpool. Vámonos con otras noticias, porque se filtró lo que puede ser el próximo kit, el próximo uniforme, la próxima camiseta del Chelsea para la siguiente temporada. Y la verdad, vamos a verla, vamos a ver ustedes qué opinan, porque a mí no me gusta mucho lo que veo. Esta equipación es la que saca Footy Headlines para que sea la equipación del Chelsea durante la siguiente temporada. Y ellos suelen ser bastante precisos con la información que sacan. Así que yo creo que esto es un 90% preciso de lo que veremos para el siguiente año. Y lo único que podemos ver es el lado izquierdo tenemos la equipación sin patrocinador y el lado derecho lo que puede ser el próximo patrocinador para la siguiente temporada. Ya había sacado un video hablando de Riyad Air y son los que más pueden pagar para estar en el patrocinio en la parte de enfrente. En la parte de la manga está el patrocinador actual que es Bing X o Bing X, pero Infinite Athlete, que es nuestro patrocinador actual que tenemos en la parte de enfrente, pasará a ocupar esa posición, la posición de la manga para la siguiente temporada. Así que déjenme en los comentarios, ¿a ustedes les gusta, no les gusta? ¿Qué les parece? ¿Qué calificación le darían del 1 al 10? ¿O por lo menos les gusta más esta equipación que la que estamos usando para esta temporada? Porque la verdad yo no soy muy aficionado, no soy muy... o no me ha gustado mucho lo que ha sacado Nike en estos últimos años. Ya cuando salga la versión final y la podamos ver en cómo se ve con los subadores allá en pretemporada, pues ya podremos tomar una decisión más precisa. Pero por ahora no me convence mucho ese color anaranjado. Pero bueno, déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. Y seguimos con algo bastante importante. Todos sabemos que el Chelsea tiene problemas para anotar goles. Todos sabemos que el Chelsea quiere fichar a un delantero para que le pueda dar pelea a Nicolas Jackson. La idea era que Christopher Nkunku y Nicolas Jackson se pudieran asociar, o si no funcionaba a Nicolas Jackson, poder sentarlo y poner adelante a Christopher Nkunku. Esa era la idea a inicios de temporada. Pero Christopher Nkunku ha estado lesionado y no sabemos por cuánto tiempo más pueda estar de baja, o si puede volver a recuperarse, volver a tener minutos y después volver a lesionarse. Entonces, para evitar eso, el Chelsea está considerando ciertas opciones. Las está considerando durante un corto plazo. ¿Por qué? Porque se aproxima, o estamos, mejor dicho, en el mercado de transferencias de invierno. Y es bastante complicado tratar de convencer a jugadores de élite que vengan al Chelsea para que terminen la temporada o estén con el Chelsea durante mucho tiempo. Entonces, el Chelsea sabe que en este momento quizá no podemos fichar a un Víctor Ocimén, no podemos fichar a un Ivan Toni, no podemos fichar a un jugador bastante top o que cueste bastante dinero porque sus clubes no los van a dejar salir. Entonces, el Chelsea está planeando algo diferente. Está buscando darle pelea a Nicolas Jackson en este momento y puede tratar de traer algún delantero de otros lados. Así que revisaremos rápidamente lo que tiene el Chelsea planeado. Y es que suena bastante el tema de Arabia Saudita. La liga de Arabia Saudita, la liga saudí, está teniendo problemas en retener a sus jugadores porque los jugadores ganan bastante dinero, sí, pero no están convencidos de la cultura, del clima, de cómo se viven los partidos en esa parte del mundo. Entonces, algunos jugadores quieren salir de esa liga lo más pronto posible y al Chelsea le puede interesar quizá un par de jugadores. Ya estamos hablando de Karim Benzema y Roberto Firmino. Roberto Firmino con ya un amplio recorrido en la Premier League. Ahora parece que no se siente del todo cómodo y el Chelsea podría estar interesado en tratar de ficharlo por un préstamo, quizá de seis meses nada más, para que después el gobierno saudí o la liga saudí vea qué hace con él. Un Roberto Firmino de 32 años que ya tiene un amplio recorrido o tuvo un amplio recorrido con el Liverpool. ¿Podría Roberto Firmino ser la solución al ataque del Chelsea? ¿Podría generar un poco más de peligro? ¿Aprovechar las jugadas que ya crea el Chelsea para poder sentenciar los partidos y que estemos por fin en armonía? ¿O será Karim Benzema una leyenda, un jugador bastante importante de 36 años, el que pueda venir al Chelsea, el que pueda hacer un golpe de autoridad y que en seis meses pueda sacarnos de ese hoyo en el que estamos, en donde no tenemos a un jugador, aparte de Cole Palmer, con olfato goleador? Esas son unas de las opciones que tiene el Chelsea. Yo, ¿qué veo aquí? Lo veo bastante complicado. Suena bien traer a Benzema quizá por seis meses, en lo que conseguimos a otro delantero de élite top, que esté en un buen momento. Karim Benzema ya tiene 36 años, creo que es su mejor momento, ya quedó atrás, pero puede ser mejor que poner a Nicholas Jackson. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es el tema de salarios. ¿Por qué? Porque Karim Benzema cobra en este momento en la Liga de Arabia Saudita nada más y nada menos que tres millones de libras esterlinas a la semana. O sea, Karim Benzema gana diez veces más de lo que gana el máximo jugador o el mejor jugador pagado del Chelsea. En este caso es Raheem Sterling. Diez veces más que nuestro mejor jugador pagado. O sea, el Chelsea no va a poder comprometerse con eso. Y yo creo que Karim Benzema o Benzema sabe y está consciente de que ningún otro club de Europa va a poder pagarle lo que él gana en este momento con su equipo en Arabia Saudita. O sea, tendría Karim Benzema que hacer un gran, gran recorte de lo que está dispuesto a recibir y el Chelsea tendría que hacer un gran, gran esfuerzo para tratar de convencerlo de que llegue al Chelsea y pagarle una buena cantidad de dinero. Yo creo que el Chelsea se va a tentar el corazón en aumentar un poco más el límite salarial que hay dentro del club. Yo creo que eso no va a pasar y por eso veo bastante complicado que Karim Benzema termine jugando seis meses en el Chelsea. Ojo, a no ser que Karim Benzema decida reducirse 10, 15 veces su salario para poder estar seis meses en Europa. Cualquier cosa puede pasar, pero por ahora yo no lo veo viable y no sé ustedes cómo lo ven. Les gustaría que Roberto Firmino o Karim Benzema puedan llegar al Chelsea durante un periodo corto para ver de qué manera resolvemos este problema de tener un killer dentro del equipo o prefieren esperarse y ver qué pasa durante los siguientes meses. Confiamos en Nicolas Jackson y Christopher Nkunku. Pero bueno, el Chelsea quiere un nuevo delantero. Sí o sí, parece que quiere darle competencia a Armando Brouya y a Nicolas Jackson. Y digo Armando Brouya porque pues es lo que estamos usando en este momento en lo que Nicolas Jackson está en la AFCON. Así que para no pagar tantos salarios, para no tener un jugador que tengamos que fichar por seis, siete años que esté dentro del Chelsea, al Chelsea se le está ocurriendo otra idea, una idea bastante nueva, bastante sacada de la manga quizá para unos y es que el Chelsea quiere a John Duran de Laston Villa de tan solo 20 años, jugador colombiano y lo quería o lo querría cedido por seis meses. John Duran raramente es titular en el Laston Villa. Suelo ver algunos partidos del Laston Villa, no los sigo tan a fondo y la verdad creo que nunca lo he visto jugar y seguramente ustedes o algunos que me ven de Colombia sabrán de qué es capaz este jugador, de cuáles son sus máximas fortalezas pero en este momento yo no sabría decirlo. Y ojo, el Chelsea lo quiere fichar por seis meses para que pueda darle pelea a Nicolás Jackson, quizá a Christopher Nkunku y por supuesto Armando Brouya. La llegada de alguno de estos o alguno de estos delanteros significaría que Armando Brouya tendría que salir del equipo o incluso Dave Washington, alguno tendría que irse vendido o cedido porque tendremos una gran cantidad de jugadores en esa posición. Ahora, ¿qué pienso yo de todo esto? A John Duran les digo, no lo conozco, sé que está en la Premier League, sé que está en el Aston Villa, pero yo no quiero que llegue al Chelsea un jugador que no puede ser titular en su equipo. Yo quiero que llegue al Chelsea un jugador que al equipo contrario le cueste trabajo dejarlo ir, que no lo quieran soltar. Algo similar a lo que pasó con Moisés Caicedo, pero el precio de Moisés Caicedo y toda esa situación fue un tema bastante largo y exagerado. El Chelsea puede conseguir jugadores titulares y debería conseguir jugadores titulares que estén en este momento jugando en Europa y no preocuparnos por tratar de conseguir a un suplente, a un jugador que apenas lo está intentando. El Chelsea ya tiene bastantes jugadores con potencial y que tienen que desarrollarse aún más. Lo que el Chelsea necesita en este momento es un jugador que ya lo habíamos dicho durante mucho tiempo, con experiencia, con liderazgo, que sea un killer, que no se ponga nervioso, que tenga la experiencia necesaria para triunfar en el Chelsea. Y en este momento, o sea, no está tan ilógico querer traer a más jugadores para dar competencia durante estos seis meses, pero si el Chelsea quiere tratar de clasificarse a alguna competición europea, si el Chelsea quiere tratar de dar un golpe sobre la mesa, tratar de salir de este hoyo, necesitaríamos enfocarnos en jugadores que tengan un mayor perfil. Así que si yo tuviera que escoger entre fichar a Roberto Firmino, a Karim Benzema o a John Duran, yo en lo personal no ficharía a nadie de estos tres, a ninguno de estos tres y me esperaría para ver qué puede ofrecer Nicolás Jackson con Christopher Nkunku. No confío mucho en Armando Brouya, pero para qué vamos a traer a jugadores no tan experimentados en Premier League como es John Duran, o para qué vamos a traer a Karim Benzema de 36 años, que va a cobrar bastante dinero. Entonces no veo a un candidato bueno en este momento para que pueda ocupar esa posición. Así que déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, qué jugador, qué delantero puede ser la solución en el Chelsea o para el Chelsea en este momento. Y ya sé que muchos dirán Víctor Ocimén o bla, 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 pero algo realista, algo que puede, algún jugador que pueda llegar a ayudar al equipo en estos seis meses, ya sea de manera permanente o de manera cedida, en lo que nos enfocamos para la siguiente temporada en tratar de trabajar o traer algún delantero. Que no dudo que ahorita los departamentos del Chelsea estén trabajando de aquí a la siguiente temporada o ya pensando en las siguientes temporadas para qué jugadores traer, pero en este momento no veo tan viable o no me convence la idea de querer traer alguno de estos tres jugadores. Así que déjenme en los comentarios ustedes qué opinan, qué es lo que necesita el Chelsea en este momento para tratar de competir en Carabao Cup, para llegar a la final, para avanzar a la siguiente ronda de la FA Cup y para poder competir con mayor claridad para ganarle a los rivales. Es lo que ha venido haciendo el Chelsea jugando en casa, pero sentenciar los partidos en la primera mitad sin estar sufriendo tanto en la segunda parte que necesita el Chelsea, lo puede conseguir. O mejor esperamos para ver qué sucede en los siguientes partidos. Así que muchísimas gracias, de verdad, por ver este video. Suscríbanse, comenten, denle like, síganme en Twitter. Y nos estamos viendo en los próximos días para ver qué más noticias salen, si hay algún jugador que se tenga que ir del Chelsea, si el Chelsea está interesado en cubrir alguna otra posición que no sea la de delantero. Así que estaremos bastante al pendiente de lo que salga en los medios en estos días. Que tengan un excelente día, disfruten su semana y nos estamos viendo pronto. Adiós.